Cabeza Cabeza Arranquemos, dale Yeah, 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 suelto así Mi flow del MC Entienden muy bien lo que hago aquí Elevando mi key Cuando tengo ya mi mando Cuando yo me agrando te lo tiro a ti Así que sí, yo lo puedo juzgar La gente me puede ver en la calle y me puede juzgar Pero a mí no me importa porque Yo voy a rapear ando a la calle con el detalle Porque yo soy un juglar, un jaguar De la selva de cemento Lo canto así, lo canto y lo hago con argumento Entonando ya en la melodía Voy cantando todo el día Entienden bien lo que hacía Yo soy el Mesías Se cumple la profecía Que se juntaba Piguo y Martín lo que decían Y acá estamos Lo cantamos en argumento Y somos, estamos juntos Somos antiguos testamentos Entonando lo que tengo otra vez Entienden muy bien lo que hago Porque me sobra fluidez Desde que yo empecé Yo cuando vengo voy tirando con mi mando Yo me agrando voy mostrando Porque le tiro a todos ellos Dicen que me voy del tiempo Empoderándome de lo que siento Entonando la melodía todo el día Si cantábamos con el Piguo porque vivimos cerca de la vía Esto es el talento de barrio Talento yo lo siento porque yo lo hago a diario Lo practico y aplico desde chico Y por eso a la base yo la fornico Demostrando lo contrario Adversarios acérquese usted Que acá no vamos a tener más nada que una red No una red social Esa que te hace mal Solamente le estamos dando flow a su Mercedes Y para usted Yo no ando en Mercedes Ven no hago deberes Ven lo que yo vengo otra vez Rimen lo que tengo Cuenta uno, dos, tres Estoy demostrando el talento y la fluidez Se combinan los hermanos coriotos Y así lo noto y reboto No importa si es cachofloto Así que Yo los canto y los anoto Hago lo que yo quiero Y él es burki como cacaroto Así Vengo a cantar No entienden muy bien lo que hago Este instrumental Suena ya muy bien No sé si sale mal Así que si no te gusta Cambiaste el canal Me cago en todo Lo que hago Cuando primo son mi vago No sé lo que yo hago Hago magia como un mago Así que Esta es mi misión La libre expresión Contra la televisión Le duele visión Por eso repele No tengo papeles Por eso no tengo las pieles Esta es mi misión Esta es la adicción Al hip hop es mi pasión Así que si no entienden Porque yo no vivo en una mansión No hablo de yate Ni hablo de trap Yo le pego al bombo redondo También al clap Lo hago en beatbox Y con el box Te hago beat Así que entienden bien Estamos acá en la street Wow wow Cuando vengo Gary man No No